¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 6, el cual nos dice que tenemos que usar una vaquita inflable. Así que vamos con el intro y les enseño dónde siempre van a encontrar sus vaquitas inflables. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que venir a esta torre de aquí, donde se encuentra nuestro queridísimo amigo Rick Sánchez. Es aquí. Y vamos a ver que si nosotros venimos con Rick, él nos va a vender las vaquitas inflables. Nosotros las compramos y para usarlas simplemente tenemos que saltar y ya con eso vamos a poder aplicar otra vez el salto en el aire y ya podemos usar la vaquita inflable. Este nuevo objeto se adhirió al juego apenas el día de hoy y va a estar disponible en uno de los desafíos legendarios. Bastante útil para poder escapar y caer de alturas muy muy grandes. Con eso nos vamos a salvar. Para desinflarlo nada más tendremos que poner el botón con el cual recargamos, dejamos apretado y la vaquita se va a desinflar. Ahora la vaquita nada tendrá 8 segundos de aquí en lo que se vuelve a llenar el aire y ya la podremos volver a utilizar. Bastante útil esta vaquita. Pero con eso tendremos nuestro desafío completado. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.